Guau, 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 guau Esto es Guau, guau, guau La idea es Maestros, guía, guía Métame Y cuídense con rumbo Chavos, guau, guau Para los enamorados del mundo Otra vez, güey Ándale Goza Amor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Una mañana soledad Todo lo encuentro Todo lo encuentro Un saludo Una palabra sincera de amor Todo eres tú Contigo veo la luz Para llorar Para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo mejor Eres lo mejor yo del amor Todo lo encuentro Todo lo encuentro en ti Mujeres al mundo Mujeres al mundo Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Eres lo mejor Eres lo mejor yo del amor Todo lo encuentro en ti 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 Todo lo encuentro en ti